Ahora les cuento que nos encontramos en el aeropuerto de la Ciudad de México al autor Mauricio Ockman que se muda a España. Ahí le preguntamos si ya que estás notero volvería con Aislinn Derbez, madre de su hija más pequeña. Vamos a escucharlo. Es que no tiene por qué haber una reconciliación porque no hay nada que reconciliar. Estamos muy bien, estamos muy contentos, somos una familia muy bonita, muy unida y todo muy bien. Yo la verdad es que estoy disfrutando mucho a mis hijas, disfrutando mucho el trabajo. Diego, yo la apoyo muchísimo con su podcast. De hecho, desde que era proyecto, le dije que era un gran proyecto y que le iba a ir muy bien. Oiga, y póngale cuidado a esto porque ante los rumores de que ella fue la culpable del rompimiento de él con su novia Aislinn, ella nos aclaró, además de otros chismes, esto que nos va a decir. Tengo un poco nerviosa, fíjate, porque tenía un vuelo que perdí hace dos días y este es mi segundo intento de poder volar. Lo de contigo y Mau, su separación. Ah, pues, ¿qué tiene? Me refiero a que ya obviamente quedaron esos rumores. Sí, no, somos buenos amigos. No esperan regreses. ¿Es un amorado esperado tal vez? No, fíjate, todavía no, esperemos que llegue alguien. Ahí está, lo dejó clarísimo. Somos buenos amigos, ellos se llevan espectacular. Sí. La relación que tienen también yo pienso que es muy importante para la hija, ¿no? Verlos unidos, verlos, pues, que se tratan con mucho cariño. Sí, que lo hemos hablado aquí muchas veces, que de repente es medio confuso de que viajes toda otra vez con el ex, la hija y todo, pero bueno, si a ellos les funciona, que maravilla. Tienen una buena relación y eso lo hacen también en pro de su hija, así que muy bien por ellos. Gracias.